Somos tu voz. Como siempre, nos complace mucho poder conversar con la doctora María Montoya. Ella es profesora, es investigadora, es conferencista, es abogada, por supuesto, y está especializada en el tema de la migración. Doctora Montoya, un gusto saludarle. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora. No, gracias a usted por siempre atender gustosa y amablemente cada vez que la invitamos en el programa para tratar de tener información más precisa sobre temas que tienen que ver con trámites migratorios porque, bueno, se anunciaba un programa de excepción de visa en los Estados Unidos gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional en colaboración con el Departamento de Estado y muchos interpretaron que venezolanos iban a poder optar por este programa que, en teoría, permite viajar a los Estados Unidos sin visa a partir de junio. Pero entendemos, los venezolanos no pueden optar por este programa. ¿Qué es ese programa de excepción de visa, doctora Montoya? Fíjese. Con todas las implicaciones que ha traído la migración de los venezolanos hacia el norte del continente, pues sería inverosímil creer que para nosotros habría una aplicabilidad en cualquier sistema o programa donde se haya eliminado la visa con un pasaporte especial para entrar a Estados Unidos. A pesar de que la mayoría de las personas necesiten visa para entrar a este país, hay algunas personas o ciudadanos del mundo que no necesitan una visa, sino que necesitan una autorización de viaje para entrar a Estados Unidos como sería la ESTA o el ESTA. Sin embargo, esto no siempre aplica para los venezolanos, a menos que tuvieran doble nacionalidad. En teoría, ¿cuáles son esas nacionalidades que sí pueden optar por esta exención de visa? Por ejemplo, todas aquellas personas que tengan doble nacionalidad y que esa doble nacionalidad se encuentre dentro de un pasaporte de la Comunidad Europea. Entonces, no necesitarían visas para entrar a Estados Unidos, sino solamente una autorización. Esos ciudadanos elegibles que hacen una solicitud vía una aplicación por internet que les permite entrar a Estados Unidos hasta por 90 días sin necesitar una visa y esa tendría una venez de dos años. Doctora Montoya, usted que siempre está en contacto y porque, bueno, también se especializa en esto, ¿qué tan diligentes, expeditos, efectivos son los trámites en este momento que hay que hacer para obtener un estatus migratorio regular en los Estados Unidos? Y que además analiza cuáles son sus consideraciones a propósito de nuevas medidas que en teoría se firmarán para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México justamente para frenar el ingreso de migrantes hacia los Estados Unidos. Disculpa, se entrecortó y no escuché la pregunta. Le decía, doctora, que usted que está siempre en contacto y, bueno, en diligencias, porque además a esto se dedica, ¿qué tan expeditos, efectivos, diligentes son en este momento los trámites que hay que hacer para obtener un estatus migratorio regular en los Estados Unidos? Y también le preguntaba a propósito de sus consideraciones a raíz de todas estas medidas que se han estado adoptando no solo en Estados Unidos, sino también en México. Recién ayer se conocía que el presidente de los Estados Unidos estaría por firmar una orden para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México justamente para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Pero bueno, uno ve que hay distintos países que exigen visa a los venezolanos. Está este tema también de las deportaciones de venezolanos, acuerdos entre el gobierno venezolano y el gobierno de otros países para deportar a venezolanos que ingresen de forma irregular. ¿Cómo ve usted estas medidas? Y en este momento, ¿cómo están en cuanto a rapidez, eficacia, diligencia efectiva esos trámites para regularizar estatus migratorio en Estados Unidos? A ver, voy a empezar por donde terminamos en lo anterior, que es el ESTA. Y esto lo hablo casi que en primera persona. Mi hermana acaba de solicitar el ESTA para viajar a Estados Unidos. Normalmente la autorización demora 72 horas en aprobar o negar y se demoró como 6 o 7 días. Solo para que tengamos una idea. Teniendo doble nacionalidad, pero siendo venezolana de nacimiento. Eso ya nos da un indicativo de qué tanto y qué tan riguroso se está haciendo con la revisión de la documentación de un ciudadano venezolano indistintamente de que tenga otra nacionalidad. Ahora bien, ¿qué tan difícil es regularizarse en Estados Unidos? Siempre ha sido, digamos, complejo el poder tener un estatus regular en Estados Unidos porque la documentación que se solicite y la cantidad de formularios que hay que llenar es muy amplia. Ahora bien, con respecto exclusivamente a los venezolanos y todo este tipo de... Algunos llaman limitaciones y serían más bien regulaciones a nivel legal para, digamos, equilibrar la balanza en el tema de la migración irregular. Pues todos los países de Centroamérica ya le solicitan visa de turista de entrada a los venezolanos. Eso es un indicativo que nos dice nada más ni nada menos que se están limitando las opciones para llegar al norte del continente. Y es lógico estar, digamos que movida de Estados Unidos, regulando su propia normativa y solicitándole una restricción, inclusive a México, de entrada de ciudadanos venezolanos y seguramente latinoamericanos y centroamericanos porque es que en los últimos dos, tres años se ha desbordado en capacidad para poder recibir otros ciudadanos dentro de sus fronteras y eso también tenemos que ser un poco objetivos. El prohibirles la entrada más allá de un tema de endofobia tiene que ver con la capacidad que puedan tener los Estados para sobrellevar la carga y en materia de políticas públicas cómo lo manejarían para poder recibir más migrantes. Están escuchando a la doctora María Montoya. Ella es abogada especialista en migración, conferencista, profesora universitaria. Volviendo al ESTA, a este programa de exención de visa en el caso de esos venezolanos que tienen doble nacionalidad ya usted nos dice que por el caso de su hermana bueno, no ha sido tan fácil tampoco pero ¿cómo es el proceso y cuál es el costo de este trámite, doctora? Fíjese, el tema del ESTA es una solicitud que se hace en línea no es complicado, solo que las preguntas son muy específicas ¿qué quiere decir esto? que preguntan incluso cuáles son sus redes sociales ¿por qué? porque están validando cuál es la actividad de las personas que intentan entrar a Estados Unidos inclusive desde sus espacios más personales la solicitud del ESTA son 21 dólares y pueden ser abonados con tarjeta de crédito internacional únicamente repito que es un formulario que se llena en línea que cuando mucho es largo de llenar pero no es complicado las preguntas son muy específicas apartando nombre, apellido, nombre de identificación nacional o de pasaporte dónde vive cuáles son sus actividades en redes sociales cuál es su Instagram, cuál es su Facebook para validar la concordancia entre que usted entra a Estados Unidos y que la entrada de su persona a Estados Unidos no represente un peligro para ese Estado Doctora, ¿qué tanto? la gente siempre se pregunta, ¿no? y obviamente para esto hay que ir a otros países a hacer la gestión pero ¿qué tanto se están aprobando visas norteamericanas para venezolanos? ¿las visas de turistas? a ver, digamos que la aprobación de la visa y los parámetros para su aprobación siempre ha sido un misterio que siempre se ha ponderado de acuerdo a especulaciones de todos los que trabajamos en materia migratoria ¿por qué? porque no sabemos efectivamente cuáles son las instrucciones que tiene el funcionario consular para hacer la entrevista y luego para efectuar la aprobación pero sí sabemos, por ejemplo, que se evalúa la edad, la capacidad económica, el arraigo al país que no se tenga ningún antecedente penal, por supuesto y en base a eso, el funcionario que atienda al solicitante pues evaluará en ese momento la aprobación o no de la visa que se está negando la visa a los venezolanos que no tenemos información que sea frontalmente cierta que mira, qué sé yo, fueron a República Dominicana aun cuando a República Dominicana para entrar se necesita visa pero hay gente que saca la visa para entrar a República Dominicana a Curaçao, qué sé yo, a los países que así lo requieran porque digamos que el flujo es más rápido y entran a solicitar su visa americana no hemos tenido información de que haya grandes números de venezolanos a los que se le haya negado Escuchan a la doctora María Montoya abogada especialista en migración, conferencista, profesora universitaria obviamente el parolio humanitario sigue vigente, doctora pero fíjese este caso en estos días, bueno, una muchacha con la que siempre trato porque atiende en un sitio que suelo frecuentar me decía, ay, tú que eres periodista no me podrás decir, a ver en qué página web porque en redes sociales lo he visto puedo conseguir un patrocinante para conseguir el parolio humanitario y yo le decía, oye, no, eso no es así eso no es tan fácil como que tú buscas en redes sociales un anuncio de alguien que diga ay, me ofrezco para ser el patrocinante para que puedas obtener el parolio humanitario cobrándote una cantidad de dinero no, eso son estafas ¿cuál es su llamado a esas personas que consideran ese tipo de opciones? incluso recientemente, bueno, las autoridades de Colombia decían que habían desmantelado una red que ofrecía tanto pasaportes como cédula colombiana para que les dieran esa identidad a venezolanos y ya con ese pasaporte y esa cédula falsa pudiesen viajar a los Estados Unidos Sí, fíjate que lamentablemente el tema de los sponsors o de los patrocinantes se ha vuelto un negocio en algunos casos esto tiene que ver porque en vista de la necesidad y de la apertura a entrar a Estados Unidos de manera regular a través de una vía establecida por el mismo gobierno americano pues por supuesto que siempre van a salir las personas inescrupulosas que juegan con las necesidades ajenas efectivamente yo también he visto en redes sociales personas que se ofrecen como patrocinantes esto simplemente se presta no solamente para ser víctimas de una estafa sino incluso hemos visto ya dos casos de personas que están digamos que en una especie de esclavitud moderna las personas que se ofrecen a ser patrocinantes cuando la persona llega a Estados Unidos le quitan el pasaporte por ejemplo las ponen a trabajar como domésticas por un tiempo indeterminado hasta que estas personas se supone que hagan algún pago el patrocinante no tiene que hacer ningún pago porque la solicitud es gratuita solamente tiene que garantizar la estadía de esta persona hasta por dos años pero por el parol humanitario les permiten tener un permiso de trabajo y trabajar durante este tiempo entonces hay que pensar, razonar entiendo que muchas veces las circunstancias los empujan a tomar decisiones de manera visceral pero hay que tener bastante ojo crítico en el momento de revisar ofertas como esta doctora finalmente comparta con nosotros sus coordenadas por favor para quienes tengan dudas o quieran contactarle arroba montoya consultín en el instagram me ayudan a tener un botón para enviar correos electrónicos directamente o hacer preguntas por el DM y gracias como siempre doctora por estar con nosotros un abrazo y feliz día igualmente para ustedes era la doctora María Montoya con nosotros abogada especialista en migración conferencista profesora universitaria volviendo con el esta este programa de exención de visa son 38 países que participan en este programa Venezuela no está incluido obviamente pero bueno hay venezolanos con doble nacionalidad imposible precisarles todos esos países porque son 38 uno ve la lista bueno aquí rápidamente veo España Andorra, Argentina, Chile pero son muchísimos más en todo caso la información e incluso el instructivo sobre cómo realizar el proceso está en la página web www.esta.cbpc de casa b de burro p de papá punto d de dedo h s punto g o v pequeña esta punto c b p punto d h s punto g o v el costo 21 dólares allí nos explicaba la doctora María Montoya queremos escuchar tu voz 0414 119 7230 envíanos un sms o whatsapp con tu comentario o denuncia 0414 119 7230 7000 125 700 120 129 129 129 crease 121 207 18 229 229